El secretario de la Liga Árabe también insistió en continuar aplicando las presiones políticas y económicas sobre el gobierno sirio. El Consejo de Ministros de la Liga Árabe no está llamando al Consejo de Seguridad de la ONU a utilizar métodos de fuerza o recursos militares para presionar a Siria. Quisiéramos dejar esto claro, sin embargo la Liga Árabe exhorta a usar métodos de presión política, económica y comercial en contra de Siria, siempre que estén contemplados en los artículos de la Carta de Naciones Unidas.